¿Qué es lo que es mi gente de YouTube? Bienvenido en la entrega más al nuevo video de Ale AA Ahí mi madre, aquí con Chalo HD, mi gente, que es un día hoy corriendo un camión maco, un camión de lo grande Chalo está sudado, está ahí de todo, miren Entonces hoy vamos a lo siguiente, yo le dije, Chalo, ¿qué es lo que? ¿Cuándo es que te van a suelter el camión del amigo tuyo? Me dijo tal día, llegó el día nítido y hoy él me va a enseñar a correr Ya ahí me está explicando ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es Chalo? Tranquilo, mi gente, ustedes saben, el amor, ustedes saben Tranquilo, quieto, como vale lo que hablo y no cuando me vio ya Cuando me llegan del pasudero, yo le voy al camión para que a veces no, cuando vaciemos Cuando vaciemos ya Cuando vaciemos porque es un link O vaya a pasear algo con el cliente A ver si, vamos a ver si le dice que está Muy bien, yo tengo la licencia de categoría Categoría 2 Yo quiero la 3, aquí yo voy a aprender Muy bien, mi gente, yo tengo la licencia de categoría 2 ¿Esta cuál es? ¿Esta o la 3? ¿Hasta qué nivel que llegan? ¿Hasta las 5? Hasta las 5, entonces yo quiero empezar a aprender para sacar la categoría 3 Chalo, me están explicando Pues bien, mi gente, miren ahí Yo les voy a ir explicando, ya como Chalo me explicó, me dicen que yo sé Me vayan a empezar a ir si un profesional Oigan que es lo que es Yo les voy a explicar aquí, ya miren Como ustedes pueden ver Esa es la emergencia Hala la emergencia, Chalo ahí ¿Ustedes ven como sonó eso? Esa es la emergencia, prácticamente ese botoncito Uno lo jala y ahí se para el camión Ustedes saben que es diferente por la categoría 2 y eso Entonces aquí, con estos cambios Este camión tiene 5 cambios pesados Ey, yo aprendo rápido Y tal vez me explico eso, yo me lo sé 5 cambios pesados y 5 livianos Los livianos es cuando tú vas en autovía y pinta larga, tú sabes Uno baja esta uñita aquí, mira, eso de ahí Cuando tú lo subes para arriba, son cambios pesados Son livianos, perdón Cuando tú lo subes son livianos y como está abajo ahí son pesados Como nosotros vamos cargados en el camión Nosotros estamos en los pesados Porque tú sabes que el camión está cargado y es un poco Entonces él anda bajito Cuando vayamos a el autovía, él va a subir eso Y 5 cambios normales, pues ya Entonces allá nosotros vamos Prácticamente él tuvo que cubrirle un día A un amigo de él que trabaja en este camión Prácticamente no trabaja ¿Cómo va a quedar aquí? Cuando vayamos un mes Un mes Entonces el amigo de tu residente, bueno, él tiene que cubrirle Entonces él está manejando aquí Entonces aquí ese mechalo tiene que enseñar ¿Qué tú dices? ¿Qué vamos a enseñar? Ay, tú vienes, tú no lo digo yo Ya, vamos a aprender a hacer la vuelta Entonces, vamos a meter más ahorita Yo le voy a enseñar el basurero Y toda esa vaina Cuando le pusitan la basura Y fue en la República Dominicana Ay, mi madre Vamos a hablar ahorita, mi gente ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos aquí ya Ya Charo, prácticamente me suelte el camión Para yo darle Vamos a ver qué pasa Enclócha Ahí ya No lo metas más Pon primera, allá Abajo Sí, primero ahí Ahí le da emergencia Al paso Al pasito, al pasito Suelta el cloche Mira al pasito No tú vas a salir Dale, ve soltándolo Al pasito Al pasito Al pasito Al pasito Ahí, ¿me entiendes? Dale, macho Al pasito Al pasito Al pasito ¿Qué tal pasito ahora? No, 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 no Tiene el cloche Espérate, espérate Ahí, déjalo ahí Suelta el cloche No lo sueltes de repente Mira Suelta el cloche Eso no existe el cloche Ya Acelera No el cloche Suelta el acelerador Este es el segundo No, no Ahí Ahí ¿A alguien con ese? ¿A alguien con los chalos? Ya Solo Yo pensaba que alguien con los chalos Lo tuve No Tercera Dale, de ahí Así ¿Por qué tú no le dices que manejaba camioncito, maricona? Sí Dale, dale el paso No te emociones Está vacío Le puedes romper un muelle Está lleno Está lleno, que diga Cuando tú veas los hoyos Tienes que volver Frenar un chalos y volver a segunda ¿Viste? Exacto Sin encrochar, me dijiste Sin encrochar El cloche nada más se usa para salir Para salir Y si está muy al paso Entonces lo encrochas Y lo sueltas Dale, dale ¿Qué es lo que diga el güey? Tranquilo, dale Dale, dale Vale, vale Cuéntale camión Tiene camión Frena Esclóyalo 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 El coche Ventele Esclóyalo Porque tú no voy ¿Estaba viendo el cebollo? Yo Yo, yo Estaba viendo el bro Al paso Tiene que soltar el hueco Se lo tiene a darle Al paso Al paso Ven Oye, llate ahí Tocan para allá Tocan para allá Tocan para allá Tocan para allá Al paso Hijo Tocan para allá Tocan para allá Tocan para allá Tocan para allá Ya, enclóchalo ahí, enclóchalo, enclóchalo duro, saca el cambio, saca el cruce, saca el cruce, mañana, 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 así, así, al pasito, acuérdete, enclóchalo, no es duro que tú lo vas a saltar, que no es un camioncito, lo vas a saltar de color tamaño, eso es el alcó histórico. la estrella va corriendo, nunca puede usar el clutch no es ahí, no la está buscando es ahí esto que te sirve, mira la terribeta ah, pero el mamagrano prende rápido pues y eso vale porque él anda ya, él anda vaina pasando caos y guiando y de todo no, pero aquí cualquiera guía a ver, tú tienes que aprender a guiar en los barrios es un guapo oíte cuando los psicópatas te meten por todos lados pues Chalo se mete hasta por el hoyo de una hoja atiende, no te mete para la orilla estos camiones nunca se ponen en orilla que te puede mirar fácilmente ok, ya aceléralo, aceléralo tú tienes que sacar el cambio inmediatamente si tú sacas el acelerador sacarlo y meterle el otro ¿me entiendes? ya le está llegando mal pasa mi gente que esto me dedica a los huevos acá una que? esa esa mira, ahí tú estás viendo hoyo, vuelve a la tercera no encloche aceléralo para que lo puedas sacar enclochalo, enclochalo y frena enclochalo maricón, enclochalo duro ese tú no tienes fuerza dale suéltelo suéltelo se te hagas esa suéltelo el coche hacia la cárcel se tiene mucha pesca tiene que ser es pesada y el coche que lo hace ¿có edificio? ¿Tú lo sientes cargado? No, no, cargado Claro, no, no, está pesado Es que esas son cambios bien locos Ya, ya, frenale que van 100 minutos Ya, frenale que van a cambiar Ahí Bueno, señores, fue un fin de clase Pero que tenemos que ir a vaciar, ¿me entiendes? Entonces nos vamos a arrollar, así me convence a enseñar Vamos a seguir mañana Ustedes saben, para que Charlo me siga enseñando Y la otra y la otra y la otra